Gracias por ver el video. Hombre de gran generosidad nunca faltó su colaboración en actos pedéctricos y en famosas romanas, en algunas de las cuales se ha llevado más de cinco horas en una noche. Intervenía en el fin de José Luis Colón y Catania, cantó el imperio de Argentina. Su famosa fue su versión de la luna, esa tonada que ejecutaba los dueños de los cuatro años que le ayudaban su trabajo, y que en esta ocasión nos va a interpretar Joaquín Luevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.